Los nombres de más de 15 mil desaparecidos que no tienen derecho de encontrar a nuestros seres queridos para darle cristiana sepultura. Sobre todo los familiares lo que queremos es que no se vuelva a repetir esos hechos de dolor que nos ha tocado vivir a nosotras. Ustedes tienen que tener otro futuro. Ustedes tienen que forjar un país, una ciudadanía digna, con derechos, con oportunidades, con igualdad y combatir la desigualdad y la exclusión, la discriminación que se da en cada punto de nuestro país. Y a mí me da gusto y me emociona enormemente ver a la juventud involucrada en este tema de los derechos humanos. Creo yo, como ellos lo han dicho, debe ir en la currícula educativa. Da mucho que reflexionar, conmueve y da ánimo, nos incentiva a que en el futuro podamos responder por todos ellos y mejorar toda la situación. Es justo que hagan un homenaje en su honor todo esto y también para que los jóvenes aprendan lo que sufre su país en esos 20 años de terrorismo. Fue algo educativo para todos nosotros que hemos venido acá para darnos cuenta de lo que sucedió en realidad en nuestro Perú y también para apoyar. Nos alienta a evitar que esto vuelva a ocurrir y que no olvidemos nuestra historia para evitarla que suceda en futuras generaciones. Tenemos que recordar que algún día esas personas también fueron como nosotros y que sus muertes, el conflicto que pasó, el conflicto al mar interno, no queden en el olvido. Que todos los pernos recordemos que algún día pasó esto y que siempre lo llevas en nuestros corazones porque es parte de nuestra historia. Sobre todo que es importante porque están trabajando con jóvenes y somos nosotros ahora el futuro de la nación. Entonces, por lo tanto, somos nosotros los nuevos actores para que esto no se vuelva a repetir. ¡Gracias!